Esta LFP World Challenge que ha llevado al cuadro valenciano a tierras australianas Bueno pues después del partido del otro día Muy interesante, sobre todo en la recta final cuando el cuadro de Marcelino fue capaz de darle la vuelta al marcador Hoy nos encontramos con este duelo ante el Brisbane También interesante y que vamos a disfrutar en Gol Televisión De entrada les adelanto ya la presencia de Luciano Vieto y de Giovanni, el mexicano, como referencias de ataque En este Villarreal que hoy va a jugar de azul Y en el que estamos viendo jóvenes futbolistas muy interesantes también Tano Bonin, el central, hoy estará en el once titular también Sergio Marcos Hemos visto a Aitor Fernández, el guardameta Y seguiremos viendo a jugadores jóvenes que se ha traído Marcelino Insisto en esta mini gira por Australia Hoy estamos en la tercera ciudad más grande de Australia En la capital del estado de Queensland Este es el once del Brisbane Road Tendremos tiempo también de ir comentando ¡Gracias!